MADRE NUESTRA Nombres conocidos y todos los nombres desconocidos, tu nombre que he olvidado, pero que desojo cada noche como una flor nocturna. Vuelva a nosotros la tierra sin reinos donde una vez la humanidad fue niña. Hágase tu voluntad, que une raíces, tallos y hojas y enhebra con hilo de sangre a vivientes y no vivientes, pero deshágase la mentira que arranca y niega pedazo a pedazo nuestra leve existencia. Danos hoy, aunque nunca haya sido nuestro, el pan de cada día. Así como la encina o la espiga prodigan sus frutos con la sabiduría de quien sabe que tan solo se posea aquello que se da, y aliméntanos también con tu palabra, que recrea, recompone y pare cada mañana la carne azul del mundo. Perdónanos nuestra ignorancia, porque cuando pedimos libertad, debimos haber reclamado justicia. No nos dejes confundir la limpieza con la muerte y líbranos del olvido. Amén. 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 Amén.